Tiempo Tiempo aquel viendo a la distancia Tiempo fue viendo al interior Tiempo que no me imaginaba lo que me perdí Y hoy aquí viendo las estrellas Y hoy aquí todo es claridad Desde aquí ya puedo ver que es donde debo estar Y la luz encuentro al fin Se aclaró aquella niebla Que la luz encuentra al fin Ahora el cielo es azul Es real brillando así Ya cambió la vida entera Ya cambió la luz Tiempo Tiempo aquel persiguiendo el sueño Tiempo fue en la oscuridad Tiempo que no había visto como Tiempo es la realidad De ella aquí luce como estrella De ella aquí todo es caridad Si aquí está Si aquí está Es fácil ver Que aquí hoy quiero estar Y la luz encuentro al fin Se aclaró aquella niebla Se aclaró aquella niebla Y la luz encuentro al fin Parece en la luz Parece en la luz al fin Parece en la luz al fin Es real brillando así Ya cambió la luz Ya cambió la vida entera Ya cambió la vida entera Ya cambió la vida entera Y esta vez Ovas diferente Veo en ti la luz 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 Veo en ti la luz